Nos vamos ahora con el tema de Livia Brito, porque Dani Frank ya sacó un comunicado, ¿se acuerdan que ayer lo tuvimos ayer en vivo, aquí con nosotros, en donde nos explica que Livia Brito miente, que en ningún momento le hizo esas cosas? Dice, Mitch, es que entonces, si tan mal novio fui porque estuvo 11 años conmigo. Es más, ella, o sea, estuvo en mi casa, ella fue la que me pidió eso de vivir conmigo a mi casa, cortamos la relación, luego me pidió que volviéramos, o sea, cuando cortamos, ella puso un Twitter donde me habla maravillas de mí, no entiendo en qué momento, o sea, la incongruencia de Livia Brito se ha demostrado que ha echado muchas mentiras, y la hemos cachado. Entonces, pues no obstante, a la exclusiva que nos dio Dani Frank ya subió un comunicado que dice así, dice derivado, las declaraciones de la señora Livia Brito realizó el pasado domingo 26 de febrero dentro del programa del canal de YouTube del productor Giorgio Rosaldo. Quiero aclarar que es todo lo que dijo sobre mi persona. Es mentira la señora Brito y un servidor. Vivimos una relación de pareja de nueve años, cosa que demuestra que no hay razón alguna para pensar que si vivió ese tipo de cosas, la señora se mantuviera a mi lado tantos años. Dicha relación ha quedado en mi pasado con recuerdos buenos y malos, como todas las relaciones que se terminan, y desde entonces me mantengo sin contacto alguno con la señora Brito. Hoy día soy un esposo y padre con un feliz matrimonio dedicado a mi carrera artística. Gracias por su atención y apoyo incondicional, como siempre. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo Livia Brito, bueno, Dani Frank, pues da este comunicado asentando que todo lo que ha dicho es una mentira, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que da la cara Dani Frank, qué bueno que lo dice así, y qué bueno que no se deja y que lo dice, ¿no? Bueno, dice José de Castillo, esto de este par de empleados de Televisa solo es un detractor de lo que pasa en el país. Resulta que le dan más cobertura a ese bodrio que a la condena de García Luna. Aquí participan todas las TV. Pues es lo que yo les comentaba, que gente que me escribió, no es lo de Dani lo de Livia, que el otro tema de Andela Garreta, que a lo mejor podría ser una cortina de humo, porque está muy raro que se separan, pero no se divorcian. Entonces, es lo que gente puso. No es algo que yo me saqué de la manga, sino yo les leí los comentarios que me hacía la gente. Y porque aquí lo que me interesa es lo que dice mi público, no lo que hagan o dejen de hacer los artistas. A mí los artistas me van en un sorbete, la verdad. Son dueños de su vida y hacen y deshacen o no hacen. A mí lo que me importa es mi público. Pues bueno, ahí está Dani Frank, que da la cara ante la situación de Livia Brito y deja este comunicado. Oigan, nos vamos a ir ahora y cambiando abruptamente de tema. Dicen por acá que Brito es muy mentiroso y por sí también, ¿no? La hemos cachado en sus mentiras. Nos vamos a ir ahora con José Luis Guerrero. ¿Quién es José Luis Guerrero, querido público? Pues es el exabogado de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!